Música A ver esas si se las saben Las chuperamigas De aquí Ya me acabé Dos cartones Tomé tequila Montones No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse al padre de cabeza Y lo olvido No ha llegado Esta sala se estorba Ya tuve nuevos Amores Cántale amiga La destroce corazones Y el olvido No ha llegado Olvido tan testarudo Parece que viene burro Y olvido tan desgraciado No llega el olvido Te está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Yo he quedado en cero Te olvido tan desgrudo Te quedo dormido Mientras yo me muero Un aplauso Un aplauso Amiguita A la chiquis Libera Allá está tu tío Mica Mira Pedacito Pedacito Pero tiene A ver cómo dice por acá No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina Cántale mija No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida ¡Echo de Terecita! Yo me lo quiero Y por tus recuerdos Yo he quedado en cero ¡Echo de Terecita! No llega el olvido Te quedo dormido ¡Ay, ay, ay! Mientras yo Mientras yo me muero ¡Echale, chale! ¡Echale! ¡Echale! Un aplauso a mi otra hija La Chiquis Libera Eso Un aplauso Muchas gracias Gracias, gracias Nos queda otra artista Nada más que En lo que se cambia Vamos a cantar otra canción ¡Se te cambia! ¡Suscríbete! Gracias.